...de que Gabriel es el hermano de Lucía, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Bruno, vos haces todo esto por tu hermana. Aldo hizo lo que hizo por Ana. ¿Por qué Lucía tendría que ser distinta? Es como porque... Pues porque no es lo mismo. ¿Por qué no? Pues porque Gabriel es un asesino. Francesca, si Ana de repente ahora viniera y te dice que acaba de matar a alguien, ¿tú qué pensarías? No, no sé, Bruno. Es algo muy extremo. No mato a nadie. No, pero supongamos que sí. Que de repente viene Ana y te dice que acaba de matar de un palazo al Severino ese y que llega todo ensangrentado. Bueno, completamente diferente. Severino le hizo cosas horribles a Ana. Bueno, pero no tiene nada que ver. Nosotros no somos Dios. No tenemos derecho a matar a nadie. Ay, no es igual. Pero vamos, Francesca, es que no es tan difícil. Ponte un momento en su piel. ¿Tú hubieras encubierto a tu hermana? La hubiese ayudado. ¿Hubieras encubierto un crimen? Y sí, Bruno. Es mi hermana. Si Julia te dice que mató a golpes a un cliente es tuyo. ¿Le hubieses ayudado o le hubieses mandado presa? Bruno, escúchame. Que tienes que aceptar que Gabriel es el hermano de Lucía. ¿Cuánto hace que la conoce? Cuatro meses. Cuatro meses no es nada. O sea, cuatro meses es mucho más que una vida juntos y que criarse juntos. No, no, basta. Es que vosotros no la conocéis a Lucía. No tenéis ni idea de cómo es. No sabéis nada de ella. Ella no es así. Es distinta. Es incapaz de sentarse con un asesino. Además, ella tiene otra relación con Gabriel. Bueno, pero ¿y Torcuato Ferreira es un asesino y se casó con él? Es que ella no lo sabe. Hostia. Hola. 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 Gracias.